Mi nombre es Luis Ángel Abache, soy parte del colectivo de la televisión comunitaria Zamora Televisión de Villa de Cura, el estado de Baragua. Conmigo se encuentra otro miembro del colectivo, nuestro amigo Milero Ortiz. Saludos a Abache, bueno, aquí estamos en la lucha comunicacional. Bien, vamos a comenzar con algunas de las preguntas para bosquejar el escenario de Zamora Televisión históricamente y en su actualidad. ¿Cuáles fueron algunas de las razones por las que asumió un proyecto de carácter comunitario cuando esa primera generación de Zamora Televisión inició el proyecto? Bueno, para eso hay que remontarse en el tiempo, en los años 2001, 2002 y 2003. Posteriormente a esa lucha, dura batalla que se tuvo en el año 2002 y 2003 con el golpe de estado al presidente Hugo Chávez, como también fue el paro petrolero que le siguió el golpe. El presidente Hugo Chávez llamó al pueblo a conformar los medios comunitarios alternativos para así hacerle frente a la manipulación mediática que se pudo evidenciar con mucha fuerza en el golpe de estado y posteriormente el golpe petrolero. Básicamente, bueno, se reunió un colectivo y comenzamos a hacer un trabajo social llevando la idea a las comunidades para conformar en nuestra comunidad una televisora comunitaria. ¿Cómo fue la reacción de los miembros de la comunidad ante la propuesta de la creación del medio y ante su proceso de conformación de colectivos? Bueno, la reacción fue inicialmente de sorpresa, muchas expectativas. Hay muchos que no creían realmente la posibilidad de tener un canal de televisión en Villadecura. Y bueno, se inició todo un proceso y yo creo que en general hubo un gran apoyo porque se pudo recolectar el número de firmas que exigía para el momento el CONATEL y la reacción en forma general fue muy positiva. ¿Esa incredulidad ha cambiado? Bueno, ha aumentado los niveles de exigencia, sí. Ha aumentado la posibilidad de que un canal pueda hacer mayor cobertura, tener mayor presencia. Desde su fundación, ¿hasta qué momento se salió al aire y cuáles fueron los primeros programas en aquel entonces? Bueno, fíjate, nosotros fuimos habilitados en el año 2004 a través de CONATEL, que nos entregó la habilitación legal. Se inicia todo un proceso de administración, administrativo para lograr los equipos. Y no fue sino en el año 2008 que se pudo adecuar el espacio del canal y iniciar entonces el equipamiento para el momento. Es entonces cuando salimos por primera vez con un programa que iba a ser la cobertura de las elecciones generales, las elecciones regionales para ese momento. Fue en el año 2008 y el programa se llamó Soberanía Democrática. Hablan un poco del estado de parrilla o de producción publicada en la actualidad de Zamora Televisión. No es fácil mantener una parrilla constante de producción. La parrilla se ha mantenido transmitiéndose continuamente, pero por bloques de horas que se repiten. Ocho horas de grabación que se están repitiendo constantemente en la parrilla. Y el contenido se viene complementando, además de las producciones propias nuestras como de canal, se viene complementando con documentales que se pueden tener acceso a través de las redes sociales, a través de internet. Y bueno, en esa misma dinámica es que se vienen construyendo los contenidos que se transmiten a través de la señal. ¿Esa salida web cómo ha complementado el proceso de transmisión de la parrilla, de la difusión de nuestros contenidos? En varias ocasiones tuvimos fallas en las transmisiones y que nos llevó a nosotros ver a las redes sociales como una posibilidad de mantener con mayor presencia y constancia una plataforma que nos permita difundir el material que estamos produciendo. Y fue cuando entonces surge la posibilidad de comenzar a publicar en páginas como youtube.com, como también en Facebook, como también en Twitter. Tenemos a YouTube como plataforma para la publicación y las demás redes sociales para la difusión de esa publicación. ¿Hoy en día sigue siendo solamente una alternativa para las carencias de la transmisión o ha complementado de otras maneras la publicación web? Pienso que está orientada a desarrollar todo un estilo de producción ahora basado en estas redes sociales. No es alternativo, ¿verdad? Prácticamente se viene convirtiendo en una posibilidad real de nosotros hacer llegar el material que estamos produciendo porque hay mucho público que está accediendo a través de nuestro contenido que no podría hacerlo a través de una transmisión local porque tenemos público ya a nivel internacional que está viendo nuestros trabajos. ¿Cómo ha sido antes y ahora la apreciación del público de los contenidos que viene generando Zamora Televisión como medio comunitario? Bueno, la apreciación siempre ha sido de expectativa y de crecimiento en la exigencia en cuanto al mensaje y en cuanto a la calidad de la imagen. Zamora Televisión ha tenido que venir ajustando mucho de esa calidad en función de la formación que hemos tenido de nuestros operadores, de nuestros técnicos, de nuestros camarógrafos, en función de poder ir cubriendo las expectativas en cuanto a la calidad de las producciones que cada día más se nos hace como un reto. ¿Esas expectativas cuál ha sido la mayor y cómo ha respondido Zamora Televisión? La exigencia es más que todo va dirigido al contenido, al desarrollo de los contenidos propios en cuanto a que se está transmitiendo. Las comunidades quieren ver su historia, quieren ver las luchas en las cuales ellos están estableciendo en cada uno de estos procesos de las comunidades que lleva en pleno desarrollo. Y para Zamora Televisión eso ha sido un reto, tratar de hacer esa cobertura, acompañar, involucrar también a esas comunidades para que sean ellas mismas las que sean protagonistas en la producción audiovisual. No ha sido fácil ese proceso, ha habido muchos intentos de parte de nuestro colectivo de involucrar a estas comunidades para poder cubrir esa expectativa. Hace falta mucho desarrollar lo que es la cultura comunicacional en el pueblo. Y bueno, esa lucha se está dando. Sabemos que no es fácil. Por ejemplo, tenemos consejos comunales que quieren que estén presentes y acompañes en el canal comunitario, pero no tienen un comité de medios de comunicación. Y eso vemos que hace falta fortalecer ese aspecto comunicacional porque en sí el colectivo que está al frente del canal no puede estar en todos los espacios. Y para nosotros siempre ha sido un reto cubrir esa expectativa. ¿El medio de alguna forma ha estimulado precisamente la activación de las organizaciones comunitarias en ese sentido? Últimamente, a través de la estrategia de proyectos, por ejemplo, tenemos programas que han sido muy exitosos y que a través de la producción de esos programas intentamos involucrar a colectivos o involucrar a personas. Tenemos el caso de Noticomún, por ejemplo, que ha venido involucrando un conjunto de comunicadores populares en el municipio donde ellos pueden participar. También tenemos el caso de Vamos a Crear, que es un programa de corte cultural juvenil en el cual los jóvenes participan en la producción y están formándose también. Esa es una forma que hemos nosotros últimamente llevado a llamar la atención e involucrar a las comunidades. Ahora me gustaría que hiciera, como un bosquejo, de los distintos apoyos y alianzas que se han logrado con distintos factores sociales e institucionales. Se han hecho, por ejemplo, alianzas con muchos productores independientes en las cuales se han hecho producciones en conjunto que han visto estos productores en los medios comunitarios como un apoyo, un aliado, en el cual el medio comunitario puede ofrecer, por ejemplo, aspectos técnicos que no podrían tener acceso a estos productores independientes por ser muy costosos. En cambio, si ellos buscan ese acercamiento con los medios comunitarios, ellos tienen acceso a esa tecnología y el medio comunitario tiene la posibilidad de generar un contenido que puede ser difundido a través de la señal. Ese ha sido uno de los mecanismos que nosotros hemos utilizado para hacer este tipo de alianzas, como también hemos acompañado a organizaciones sociales, en este caso, las comunas en construcción. Por ejemplo, últimamente tenemos el caso de los Valles de Tehuayuay, en la cual tienen una lucha para obtener los predios que nos permitan ellos producir los alimentos que necesitamos. Y hemos hecho un acompañamiento con ellos. Hemos hecho el acompañamiento a la lucha que ellos tienen y difundiendo el trabajo que vienen haciendo. Y de esa manera venimos haciendo ese trabajo de articulación. En el ámbito de la organización popular, ¿lo cuantitativo o lo cualitativo ha tenido más peso dentro de los logros del medio comunitario? La comunicación es un aspecto que necesitamos desarrollar en la cultura de la población. Sabemos que hay mucha debilidad. De hecho, aplaudimos la ley orgánica de educación cuando establece como un eje traversar la comunicación, en la cual las escuelas tienen que desarrollar ese pilar fundamental, que es la comunicación, el análisis del discurso comunicativo entre los medios de comunicación. Y bueno, porque sabemos que hace falta fortalecer ese aspecto cultural en la población. Se han hecho articulaciones con organizaciones sociales, se han invitado, se han hecho charlas, se han hecho foros. De esta manera de ir buscar esa mayor participación comunitaria en el proceso comunitario. En cuanto a la formación de generación de relevo, ¿cómo viene trabajando Zamora Televisión? ¿Cuánta gente ha venido pasando? ¿Cómo ha sido su interacción con otras personas que se vienen formando después del núcleo que le dio origen? Fíjate, al principio nosotros comenzamos con un formato muy tradicional. Dictábamos cursos, la gente venía, desarrollaba los cursos, y empezamos a notar que la gran mayoría de los que hacían los cursos después se desaparecían y no se involucraban con el canal comunitario. Era muy poco lo que los hacían y los que se involucraban muchas veces duraban cuestiones de días o meses o semanas. Entonces, últimamente hemos venido cambiando ese formato de esta manera de que más bien las personas se involucren en los proyectos comunicacionales y sean partícipes en esas producciones. De esta manera que la experiencia comunicacional en la realización de un programa especial o de un cortometraje, o de un micro, o de un videoclip, permita involucrar a las personas y formarlas. De esta manera de llamar la atención más bien hacia el aspecto de la motivación y que les guste, que descubra ese aspecto comunicacional en él. En tu opinión, ¿esa práctica del taller permanente que hemos venido desarrollando en Zamora Televisión ha sido más efectiva que, digamos, formas más tradicionales de formación? Se ha podido captar personas realmente que les gusta la parte comunicacional y con mayor militancia de la construcción de la comunicación popular. ¿Específicamente qué características tiene esta modalidad? Bueno, como te expliqué, este taller permanente está vinculado a las producciones de Sanal. Por ejemplo, el programa Vamos a Crear ha hecho varias producciones e involucra a jóvenes, en este caso. Noticomún ha hecho varias coberturas comunicacionales y viene involucrando a comunicadores populares, no solamente a través de las producciones audiovisuales, sino también la presencia activa a través de las redes sociales, que también ha permitido involucrar a muchas personas y que estas personas comiencen un proceso de formación comunicacional. Por ejemplo, en el caso Noticomún, se involucran a las personas, se le dicta la charla para convertirse en un comunicador o un reportero comunitario y de una vez comienzan ellos ya a reportar en los espacios que nosotros ofrecemos a través de las redes sociales. Una práctica alternativa genera además otros discursos. ¿Cómo ha sido ese discurso autóctono que se ha formado en el caso de Zamora Televisión entre sus nuevos comunicadores? Eso es un aspecto, si se quiere, uno de los aspectos más retadores del medio, de ir construyendo un propio discurso. Zamora Televisión viene generando una cantidad de debates, de discusiones. Muchas veces las producciones se generan de un debate en los grupos, en los equipos de trabajo, de esta manera de que ese estilo de la producción se mantenga. Y bueno, importante es mantenerse siempre la mente abierta, escuchar las sugerencias, las recomendaciones del uno o del otro. Todo eso se respeta en el canal. De esta manera que nosotros podemos ir construyendo nuestros propios discursos audiovisuales. El tema territorial siempre ha sido importante para los medios comunitarios. ¿Cómo ha venido cambiando nuestra relación con ese aspecto en particular, tanto en nuestras formas organizativas como en lo tecnológico? Fíjate que al principio cuando Zamora Televisión es habilitada por primera vez en el año 2004, CONATEL tenía la política de que un medio de comunicación comunitario para cada parroquia. Es decir, una televisión para cada parroquia. Y resulta que eso en la práctica es imposible. Resulta que ahora es imposible que cada parroquia pueda tener un canal de televisión y una radio comunitaria. De esta manera que eso en la realidad se impone y ha venido ajustándose. Por ejemplo, Zamora Televisión no puede, es muy estratégico en el estado de Aragua. Inclusive Villa de Cura es una ciudad estratégica en la parte central de Venezuela. Es una ciudad que articula varias regiones del país. articula la región central, la región de los Llanos. Que Zamora Televisión no puede limitarse a simplemente espacios geográficos limitados por limitaciones políticas, ¿verdad? Sino más bien a lo que realmente se necesita en el área comunicacional. Es la realidad de la actuación comunicativa el que va a definir el ámbito. Además de eso, con la participación de las redes sociales, que ya el ámbito no es solamente local ni regional, sino internacional. Eso nos lleva a nosotros a transformar inclusive un estilo de producción que pueda llegar a otras culturas, a otras culturas, a otros pueblos del mundo entero. Sobre las estrategias de financiamiento, háblanos un poco de las distintas estrategias que han sido adoptadas en distintos momentos por Zamora Televisión. ¿Cómo ha sido ese proceso? La tradicional, en la cual se ha venido una que otra pauta a nivel de las instituciones o ministerios a nivel nacional. Que han prestado apoyo, en este caso a Zamora Televisión, como también estrategias locales, estrategias propias de nuestro colectivo. Por ejemplo, haciendo alianza con otros colectivos, se le hacen cobertura a actividades de esos colectivos y después se distribuye la copia de manera personal y cada persona puede contribuir al canal. Eso lo hemos hecho con la misión Sucre, en los actos de graduación, por ejemplo. Lo hemos hecho también con colectivos culturales, donde se les registra una actividad importante nacional o regional o inclusive local. y ese registro audiovisual se distribuye entre los miembros colectivos de tal manera que puedan contribuir con un aporte al medio. Esa ha sido una forma, si se quiere, una de las formas más usadas que hemos utilizado para poder aportar. ¿Dirías que tiene un peso importante el autogestionario como estrategia de financiamiento? Siempre es importante, siempre es importante inclusive ir desarrollando variedades de estrategias que permitan al medio comunitario ser autónomo en la parte financiera. Se nos ha costado, por ejemplo, nos ha costado mucho incluir la parte publicitaria de los comerciantes, porque muchas veces los comerciantes no valoran el aspecto de la cobertura de un medio comunitario que sea local. Ellos aspiran a que sea una cobertura mayor o que se pueda ver a través de satélite, se pueda ver a través del cable. Si no lo ves por satélite en mi casa, entonces el medio no es seguro. Entonces, esta apreciación de los comerciantes o empresarios ha impedido, en el caso de esta mano de televisión, que la publicidad sea realmente exitosa. Te repito, lo más exitoso ha sido más bien hacer estas alianzas con colectivos para hacerles las coberturas. Claro, no es suficiente, no es suficiente realmente para cubrir todos los gastos necesarios de un medio de comunicación. Las instituciones públicas han tenido una conducta diferente respecto al apoyo al medio comunitario, diferente a la de los comerciantes. Bueno, mira, yo pienso que está muy parecida. Hace falta mayor posibilidad, mayor reconocimiento del trabajo de los medios comunitarios. El medio comunitario no es gobernero como tampoco es un medio capitalista. Es decir, el medio comunitario se debe principalmente a su pueblo, se debe a la realidad que está viviendo cada comunidad. El medio comunitario debe promover la cultura que está ocurriendo en cada una de nuestras comunidades. Nuestro principal objetivo no es vender una mercancía, nuestro principal objetivo es construir en la construcción de nuestra cultura, de construir en mejorar la sociedad que tenemos. En cuanto a la llamada crisis de valores de la sociedad o valores cambiantes dentro de nuestro sistema social, ¿qué papel juega el medio comunitario? Fundamental. Cuando vemos el medio comunitario como una herramienta para la construcción de esa sociedad que queremos, de esa sociedad que está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es una herramienta importantísima. Un medio comunitario no puede ser utilizado para reforzar los falsos valores, como por ejemplo la vanidad, los efímeros. Nosotros tenemos que ir más allá, porque nosotros tenemos que reforzar realmente los valores que permitan a esta sociedad ser mejor. Por ejemplo, actualmente, Samoa de Televisión está trabajando fuertemente la línea de la producción en el área de apoyar a los colectivos que están empujando la producción agroalimentaria en el país y fortaleciendo lo que es el valor del trabajo, para poder salir al paso a todos estos falsos valores de facilismo, de fácil lucro, que está actualmente difundiéndose en la población con lo que es el bachaqueo, el fácil buscar el lucro en el intercambio comercial de los productos de primera necesidad. Entonces, Samoa de Televisión viene haciendo un desarrollo con los colectivos que están impulsando lo que es el trabajo y difundiendo nosotros realmente ese principal valor del trabajo liberador. ¿Qué líneas de acción lleva Samoa de Televisión en cuanto a la promoción de los activismos de distintos valores emergentes? Bueno, fíjate, Samoa de Televisión viene haciendo un trabajo importante, por ejemplo, con los movimientos de sexo-diversidad, que vienen dando una lucha importante a nivel nacional para que sean reconocidos como entes iguales de sociedad. Y, bueno, se ha venido haciendo también trabajo con el movimiento de comunas en nuestra comunidad, algunos consejos comunales que se acercan para promover el trabajo que ellos vienen haciendo, el sector juvenil también, que se viene haciendo trabajo en cuanto a la promoción de los talentos locales, en fin. Samoa de Televisión se ha convertido como una trinchera en la cual estos sectores sociales pueden acudir a nuestro canal, a nuestros productores, inclusive, para que sean herramientas, pues, herramientas de uso para lograr esa conquista social. En cuanto a las problemáticas y la resistencia frente a estas, ¿cuáles han sido las principales batallas que está librando Samoa de Televisión? La situación económica en el país llevó a que donde nosotros estábamos alquilados, el local, el local que teníamos en la sede y en los estudios, en el área de transmisión, los alquileres fueron elevados demasiado y por esta razón no pudimos cubrir el gasto del cano de arrendamiento y tuvimos que entregar el local. En este momento Samoa de Televisión no tiene sede, pero eso no quiere decir que nos detenimos en la producción, seguimos produciendo, seguimos acompañando al pueblo en su lucha. Claro, es un inconveniente no tener una sede porque por ahora estamos fuera del aire, pero pensamos resolverlo de una forma a corto plazo, de esta manera que haciendo alianza con algunas instituciones o con algunos colectivos podemos tener a lo más corto plazo un espacio donde podemos restablecer la señal al aire. Claro, esto nos ha llevado a nosotros a pensar también a reevaluar la señal al aire. Como hemos tenido bastante éxito lo que es a través de las redes sociales en cuanto a la audiencia, en cuanto a la participación de las personas a través de las redes sociales, eso también nos está llevando a nosotros a reevaluar este sector, esta plataforma comunicacional también haciendo uso importante. Ya no es alternativo, como dije en una oportunidad, sino también es prioritario para nosotros hacer la transmisión o hacer más bien la difusión a través de esta plataforma virtual o esta plataforma tecnológica. En esa revaluación de las tecnologías, ¿qué papel juega el software libre? Por supuesto, nuestra línea de producción siempre ha mantenido al software libre como una política. Si nosotros queremos realmente promover lo que es la soberanía tecnológica en los medios de comunicación, el software libre para nosotros ha sido una herramienta fundamental. De hecho, toda la edición que hemos hecho a través de nuestro canal ha sido a través de esta plataforma software libre. Nuestro sistema de computadora está basado en software libre. Hay excepciones de algunas máquinas por ser propietarias y que no aceptan otra instalación de otro software, no permite hacer esa instalación. Pero el resto de los equipos que sí lo permiten, le instalamos el software libre y operamos con software libre. En cuanto a los contenidos para finalizar, ¿cuáles se han venido desarrollando históricamente y cuáles son los más pujantes en la actualidad para Zamora Televisión? Bueno, fíjate, la parte noticiosa ha sido importante actualmente, pero no es una noticia de institución, más bien es la noticia que está generando el pueblo que está en la lucha, el pueblo que tiene una causa y que busca alcanzar esa causa con la participación popular. Esa es la base de la noticia de Zamora Televisión actualmente. Por supuesto, también está aquellas producciones en alianza con los productores independientes que vienen con propuestas de, si se quiere, experimentales. Eso ha sido también un éxito para Zamora Televisión actualmente. Hay también producciones de videoclip, musicales, que se ha servido de apoyo a talento local y no solamente a talento local, sino también talentos a nivel regional y hasta nacional. Tenemos artistas que asisten a Zamora Televisión de otras regiones y para que les sirvamos de apoyo para sus producciones. En cuanto a la ficción y las producciones experimentales, ¿qué ha logrado Zamora Televisión en ese aspecto? ¿Ha venido incursionando? Claro, por supuesto, también ha sido una línea que hemos venido incursionando poco a poco. Por ejemplo, ha habido convenios con estudiantes de comunicación social en algunas universidades de la localidad, de la región, inclusive también a través de Misión Sucre donde se han producido varios micros en el área experimental o micros en el área de ficción, como también productores independientes que han hecho ese tipo de producciones con nosotros, siempre buscando esa producción de contenido que vaya más allá de lo simple comercial, que vaya más allá simplemente de crear un producto que sea meramente comercial, sino más bien un producto que contribuya con la cultura, que contribuya con esa sociedad, con los nuevos valores que queremos promover en la sociedad. Gracias a ti. Chao.